¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Po-po! ¡Po-po hacer popo! ¡Po-po hacer popo! ¡Po-po hacer popo! ¡Po-po en el inodoro! ¡Haz bo-po y deja el agua ir! ¡Haz bo-po y deja el agua ir! ¡Haz bo-po y deja el agua ir! ¡Deja el agua ir el inodoro! ¡Pi-pi hacer pipí! ¡Pi-pi hacer pipí! ¡Pi-pi hacer pipí! En el inodoro Haz pipí, deja el agua ir Haz pipí, deja el agua ir Haz pipí, deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Popo hacer popo Popo hacer popo Popo hacer popo En el inodoro Popó hacer popó Popó hacer popó Popó hacer popó Fue en el inodoro Popó 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 hacer popó Popo, hacer popo, popo, hacer popo, popo en el inodoro Haz popo y deja el agua ir, haz popo y deja el agua ir Haz popo y deja el agua ir, deja el agua ir del inodoro Pipi hacer pipi, pipi hacer pipi, pipi hacer pipí en el inodoro Haz pipi y deja el agua ir, haz pipi y deja el agua ir Haz pipi y deja el agua ir, deja el agua ir del inodoro Po po hacer po 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 Si solo carne comes tú, te cae bien algo verde Verde, verde a comer, conciente comida verde Si solo carne comes tú, te cae bien algo naranja Anaranjado a comer, dulce comida naranja Algo verde a comer, junto a la comida naranja Dieta balanceada es y el débil lo hace más fuerte Si solo carne comes tú, te cae bien algo azul Azul, azula, a comer, comida azul aleteando Si solo carne comes tú, te cae bien algo rojo Rojo, rojo, a comer, fresca comida roja Come tu comida azul, come comida roja Dieta balanceada es, nos hace crecer muy altos Si solo carne comes tú, te faltarán nutrientes Mientras más colores hay, es mejor om nom nom Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Gérmenes, 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 sácalos de aquí Oh, los gérmenes son muy fuertes Necesito burbujas de jabón A sacar burbujas, a sacar burbujas, a sacar burbujas sin parar Con jabón, sácalos, lava sin parar ¡Oh, no! ¡Escapemos! ¡Ahora hay jugad con agua! Manos limpias, manos limpias, manos limpias Aplaudir, dedos también ¡Tarán! Dedos también ¡Tarán! Mis manos limpias ¡Bien! Dedos también ¡Tarán! Dedos también ¡Tarán! Mis manos limpias ¡Bien! ¡Bien! Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui ¡Chiqui, chiqui! Cepilla a un lado, a otro, chiqui, chiqui ¡Chiqui, chiqui! Cepilla a los al despertar y antes de irte a acostar Cepilla a los arriba, abajo, chiqui Delante, atrás, cepilla, chiqui, chiqui ¡Chiqui, chiqui! De por todos lados, chiqui, chiqui ¡Chiqui, chiqui! Si terminas de comer Y la merienda también Cepilla a los arriba, abajo, chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, lavar los pies Chiqui, chiqui, chiqui Lava, limpios, chiqui, chiqui Y a lavar Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla a un lado a otro, chiqui, chiqui ¡Chiqui, chiqui! Cepilla a los al despertar y antes de irte a acostar Cepilla a los arriba, abajo, sí Delante, atrás, cepilla, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Ve por todos lados, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Si terminas de comer Y la merienda también Cepilla a los arriba, abajo, sí Chiqui, chiqui Lava, limpios Chiqui, chiqui Lava los pies Chiqui, chiqui Lava, limpios Chiqui, chiqui Y a lavar ¡Guau! ¡Esto se ve divertido! Me encanta bañarme Burbujas, fuga, plop, plop Brazos, lava, lavar Burbujas, fuga, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuga, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Burbujas, fuga, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuga, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Burbujas, fuga, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuga, plop, plop Brazos, piernas, cola, cabeza, lava, lavar Burbujas, fuga, plop, plop Yo me quiero bañar El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos lava, lavar Pulpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas lava, lavar Pulpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Pulpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, cabeza, lava, lavar Pulpuje, espuma, plop, plop Pulpuje, espuma, plop ¿A quién vamos a picar hoy? ¡Mosquitos soldados! ¡A la carga! Mosquitos volando van Por sangre hambrientos van Algo se mueve ahí A picar dedito aquí ¡Niña! ¡Ah! ¡Ricos! Fiesta de mosquitos ¡Pica! ¡Qué festín! Fiesta de mosquitos ¡No puedo dormir! ¡Pica mucho! Cinco dedos en el pie Mejillas y entre cejas Los sangrientos mosquitos Atacando otra vez ¡Pica! ¡Mosquitos atrapan! ¡Mosquitos atrapan! ¡Mosquitos atrapan! ¡Cuál es odio! Escapar de los mosquitos ¡Ya basta! ¡Transformación! ¡Exterminador! ¡Exterminador! ¡Espray para mosquitos! ¡Aportar! ¡Espray! ¡Ajá! ¡Pentejo! ¡Atrapar mosquitos! ¡Espray! ¡Ajá! ¡Atrapar a los mosquitos! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Ya se hizo de día! Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Hora de ir a clases ¡Tindondan! 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 Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos a la escuela ¡Tindondan! 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 Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos al trabajo ¡Tindondan! 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 Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Ven, juega conmigo ¡Tindondan! 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 Mucho gusto! Hola, hola, hola a ti Hola, hola, hola Hola, hola, hola a ti Hola, hola, hola a ti Al ver a tu amigo, hola Al ver a tu hermana, hola Al ver a tu mami, hola Al ver a tu perrito, hola Hola, hola a decir Hola, hola a decir Hola, hola a decir ¡Mucho gusto! Hola, 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 ti Hola, 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 ti Hola, 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 ti Hola, 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 ti Al ver a tu amigo, hola Al ver a tu hermano, hola Al ver a tu papito, hola Al ver a tu papito, hola Al ver a un gatito, hola ¡Hola! Hola, 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 ti Hola, 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 ti Hola, 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 ti Hola, 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 ti ¡Hola, hola, hola! Así es como me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara Así es como me lavo la cara temprano en la mañana Así es como me peino el cabello, me peino el cabello, me peino el cabello Así es como me peino el cabello temprano en la mañana Así es como cepillo mis dientes, cepillo mis dientes, cepillo mis dientes Así es como cepillo mis dientes temprano en la mañana Así es como me voy a vestir, voy a vestir, voy a vestir Así es como me voy a vestir temprano en la mañana Así es como voy a desayunar, desayunar, desayunar Así es como voy a desayunar temprano en la mañana Así es como voy a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como voy a la escuela temprano en la mañana En este desorden vi un avión rojo Llora y llora porque éste se perdió ¿Sabes dónde pertenece el avión? ¡Lo encontré! Pudo a su casita regresar feliz En este desorden vi un osito Llora y llora porque éste se perdió ¿Sabes dónde pertenece el osito? ¡Lo encontré! Pudo a su casita regresar feliz En este desorden vi un libro de fotos Llora y llora porque éste se perdió ¿Sabes dónde pertenece el librito? ¡Lo encontré! Pudo a su casita regresar feliz En este desorden vi un robot Llora y llora porque éste se perdió ¿Sabes dónde pertenece el robot? ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Pudo a su casita regresar feliz ¡Pudo a su casita regresar feliz! ¡Lo encontré! 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 Todos rodaron y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama y el pequeñito dijo ¡Me siento sola! ¡Buenas noches! 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 Deje el agua ir, deje el agua ir del inodoro Popo hacer popo Popo hacer popo Popo hacer popo Fue en el inodoro Popo hacer popo Popo hacer popo Popo hacer popo Fue en el inodoro Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá Papá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Hola linda luna Hola linda luna Y estrellas brillantes Y estrellas brillantes Antes de dormir Antes de dormir Cepillemos los dientes Cepillemos los dientes Cepillemos los dientes Y en tus sueños te voy a encontrar En tus sueños a encontrar Hola linda luna Antes de dormir La carita a lavar La carita a lavar A lavar la carita Y en tus sueños te voy a encontrar En tus sueños a encontrar Hola linda luna Hola linda luna Y estrellas brillantes Y estrellas brillantes Antes de dormir Antes de dormir Vamos a bañar Vamos a bañar Toma un baño de burbujas Y en tus sueños te voy a encontrar En tus sueños a encontrar Hola linda luna Hola linda luna Y estrellas brillantes Y estrellas brillantes Antes de dormir Antes de dormir ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cepillemos los dientes Lava la carita Toma un baño de burbujas Y en tus sueños te voy a encontrar Hola En tus sueños a encontrar